Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a algo que a veces nos cuesta decidir al momento de querer adquirir un refrigerador, una nevera, una heladera, como le digan en tu país. De todas maneras por acá colocaré una foto para que sepas a qué me refiero. Este tipo de adquisición es una adquisición a largo plazo y también ahora hay más de dónde elegir porque tenemos los modelos que son inverter, que es un sistema que se encarga de ahorrar energía al momento en que está funcionando, controlando la velocidad del compresor, sensando las temperaturas internas del refrigerador o de la nevera y también las temperaturas externas, controlando las apagadas y las prendidas de este equipo a través de una tarjeta digital que hace el funcionamiento del equipo diferente a un equipo convencional. Tenemos los refrigeradores convencionales que son los que trabajan con compresor que apaga y prende por un termostato y tienen un ciclo de descongelamiento programado por un reloj. En algunos casos también por una tarjeta electrónica, pero su compresor no es controlable la velocidad de trabajo. En los inverters sí es controlable. Varía la velocidad en la cual trabaja durante el tiempo que está funcionando. Todo esto de los inverters es para hacer que ahorre energía, o sea, para hacer que el equipo, al momento de que lo tenemos instalado o funcionando en nuestro hogar, nuestro recibo de electricidad a la factura sea mucho más económica. Pero hay un problema, que los refrigeradores, que las neveras, que los equipos inverters son más costosos que los refrigeradores convencionales, que las neveras convencionales. El costo es mucho más elevado y nos pone a pensar, vale la pena hacer esta inversión de comprar un refrigerador, una nevera, una heredera, como quieras llamarle, más costoso, más caro, más elevado a su precio, que comprar uno convencional, normalito, de lo que siempre hemos utilizado y que nos cueste más económico. Esta respuesta se basa simplemente en el área geográfica donde nos consigamos. ¿Qué país estás tú? ¿En qué país te encuentras? Puedes darlo en la sección de comentarios dicho, ¿en qué sitio del mundo estás tú? ¿Y qué tan costosa es la electricidad en ese sitio? O sea, hay partes del mundo, hay países donde la electricidad es muy costosa y hay países donde la electricidad es muy económica hasta regalada. Y estos son los extremos de este punto que vamos a tratar con respecto a si comprar un inverter, que es el que ahorra energía y es más costoso del equipo, o comprar un refrigerador, heredera, nevera convencional. Ya que si tú vives, te voy a dar un ejemplo, en un país como España, en este sitio la electricidad es muy costosa y vale la pena comprar un equipo inverter, así cueste más dinero. ¿Por qué? Porque mientras vayas pagando tu factura eléctrica, vas ahorrando dinero y con eso libras el costo del refrigerador inverter. Pero si vives un sitio, vamos a ir a un extremo, un sitio como Venezuela, en el cual la electricidad es regalada, es no te cobran por la electricidad, no vale nada en estos momentos y no tienes problema al momento de utilizar un equipo convencional, no vas a comprar un inverter, no hagas esa inversión tan grande porque no vale la pena hacer una inversión tan grande en un equipo que lo único o lo más importante que va a hacer es ahorrarte dinero con la factura eléctrica y te la están regalando por otro lado. No lo compres, cómprate un refrigerador convencional. Estoy casi seguro de que si eliges un refrigerador convencional, aparte de que tienes la ventaja de que te va a costar menos dinero, este refrigerador convencional, si en tu país, puse Venezuela como ejemplo, pero puede ser cualquier otro país en donde la electricidad sea económica, dime en los comentarios si en tu país es costosa o económica la electricidad. Si en tu país hay variaciones de voltaje, un refrigerador inverter que trabaja con un sistema de tecnología muy sofisticado, digital con sensores, con tarjeta electrónica, con una gran cantidad de componentes electrónicos, va a sufrir daño porque hay muchas variaciones en el voltaje. De hecho, si tienes un protector, puede ser que también un protector de voltaje instalado sufra daño porque hasta la frecuencia de voltaje puede hacer que un equipo de estos dé problema. Si hay una frecuencia de voltaje que no es la que debería de haber normalmente en tu instalación eléctrica, te va a dar problemas. Entonces, si tienes un equipo de refrigeración convencional, una nevera, una heladera, un refrigerador convencional, no vas a tener este grave problema de que se te dañe con más facilidad. De hecho, el protector va a ser más útil en un protector eléctrico, va a ser más útil en un refrigerador convencional que un refrigerador que no sea convencional porque hay cosas que en la frecuencia eléctrica se escapan y pueden hacerle daño al refrigerador. Inverte y al convencional no le van a hacer daño, va a aguantar mucho más. Por esta razón yo te recomiendo que determines si en tu país es la electricidad muy costosa o es la electricidad, no digamos que regalada, pero si es mucho más económica, es muy económica y no vale la pena hacer un gasto como este. Compara esos dos puntos al momento de que cojas comprar un refrigerador para que no compren uno tan costoso y no sea necesario hacer esa inversión tan grande. Espero que el video sea de utilidad. Si quieres saber más con respecto a las etiquetas que traen los refrigeradores para determinar el costo de energía, puedes ver un video que ya hice anteriormente y te va a aparecer por acá o por acá o por las etiquetas que aparecen en la parte superior y vas a él y puedes ver. A lo mejor en el primer comentario le dejo el enlace hacia ese video para que veas, para que sirven las etiquetas esas que traen los refrigeradores, que traen una amarilla, que traen un número, que traen muchas cosas. Ahí lo explico. Espero que este video sea de utilidad para ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No olvides, si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video te lleve una notificación y pase a verlo. Y deja tu like. Hasta luego.